Y seguimos con éxitos, Carlos Gallegos y Gerardo Volant Cuando yo muera todo acabará, cuando yo muera todo acabará Y nada ya nada de mí quedará, en esos momentos por mí llorará Y después de un tiempo ya me olvidará, en esos momentos por mí llorará Y después de un tiempo ya me olvidará Por eso en vida ven dame tu amor, no me dejes solo te pido por Dios No dejes que sufra por ti el corazón, tú sabes que te amo con loca pasión Esta linda vida gocemos los dos, no dejes que sufra por ti el corazón Y yo soy el más querido, Gerardo Morán Cuando yo muera todo acabará, cuando yo muera todo acabará Y nada ya nada de mí quedará, en esos momentos por mí llorará Y después de un tiempo ya me olvidará Y después de un tiempo ya me olvidará Por eso en vida ven dame tu amor, no me dejes solo te pido por Dios No dejes que sufra por ti el corazón No dejes que sufra por ti el corazón No dejes que sufra por ti el corazón Tú sabes que te amo con loca pasión Esta linda vida gocemos los dos, no dejes que sufra por ti el corazón Esta linda vida gocemos los dos, no dejes que sufra por ti el corazón No dejes que sufra por ti el corazón